En tiempo de distanciamiento social, teletrabajo y educación a distancia, encontrar un punto de equilibrio entre el tiempo que se pasa frente a la pantalla y el que no, puede ser un verdadero desafío. Muchos nos preguntamos, ¿cómo establecer un uso adecuado de los videojuegos? ¿O cómo se podría emplear también de forma educativa? Y también, ¿cómo se puede establecer límites, en particular en este contexto? Soy Claudia Tazara, y hoy les daré algunas recomendaciones de cómo podemos orientar a nuestros hijos sobre el uso de los videojuegos. Muchos estudios dedicados a la investigación de este tema coinciden que un factor importante a tener en cuenta es el tiempo de exposición frente a los videojuegos como uno de los aspectos responsables de las consecuencias negativas. Mientras que uno juega, se somete a una gran tensión psíquica y física, lo que la prolongación de esto, junto al tipo de juego y las características personales, puede generar estrés, irritación y alteraciones. Algunos juegos pueden ser fuertes de entretenimiento para pasar el tiempo libre y a la vez inciden positivamente en el desarrollo de los procesos cognitivos, como la rapidez mental, orientación espacial, entre otros. Pero hay otros que pueden generar conductas nocivas y si se abusa, puede crear adicciones. Encontrar un equilibrio entre el ocio y las obligaciones es fundamental. Es importante saber que los videojuegos se entretienen, pero pueden llegar a ser aditivos, pues producen un aumento en la dopamina, esta hormona de la felicidad que alimenta el circuito de recompensa cerebral, lo que provoca sensaciones muy agradables en el jugador. Además, al estar expuestos a estímulos y retos por mucho tiempo, puede ocasionar un estado de ansiedad. Por ello, los padres y madres debemos estar atentos a los cambios sociales, emocionales, conductuales o en el rendimiento académico que presenten nuestros hijos. Estos cambios no suelen aparecer en una misma persona ni al mismo tiempo. Es conveniente estar atentos a cualquier cambio de personalidad que conocemos de nuestro niño o adolescente. A continuación, te brindaré algunas estrategias para gestionar la exposición a las pantallas de manera equilibrada. Primero, hay que saber que la Academia Americana de Pediatría menciona que los bebés y niños pequeños hasta los 18 meses de edad no deben pasar tiempo delante de las pantallas, con la única excepción de chatear por video con algún pariente. Desde los 2 años hasta los 5 años, se recomienda que su uso no exceda una hora al día. Y a partir de los 6 años en adelante, es importante poner límites conscientes al tiempo que pasan sus hijos ante las pantallas, lo que también incluye la televisión, medios sociales y los videojuegos. Los medios no deben quitar horas de sueño ni de actividad física a ningún niño. Segundo, es importante establecer límites en el tiempo de juego y hacerlos cumplir, además de contar con pautas claras y conscientes. No es aconsejable que un niño menor disponga libremente de un ordenador o consola de juego en su habitación si es que no se le ha entrenado en el cumplimiento de estos límites. Tercero, una vez que se hayan establecido las reglas, se debe supervisar y aplicarlas constantemente. No puede permitir que su hijo o hija doble las reglas cuando usted esté cansado o distraído. Tampoco aplique reglas de maneras diferentes si tu hijo está enfermo o no tiene tareas. Es importante que ambos padres estén involucrados en el monitoreo del tiempo de juego de su hijo. Cuarto, se debe utilizar los videojuegos después de que su hijo o hija cumpla con sus responsabilidades diarias, como por ejemplo, hacer sus deberes escolares o algunas responsabilidades en casa. Además, se debe asegurar que esta calidad haya sido buena. Recuerde que jugar un videojuego debe ser un privilegio que se gana. Quinto, es importante que se aseguren y que conozcan qué juegos realizan sus hijos. Como padres o madres de un menor, ustedes tienen la responsabilidad y el derecho de controlar este tipo de videojuegos a los que acceden. Recuerden que además de establecer reglas sobre los tiempos, también se deben de incluir reglas relacionadas con el tipo de juegos que están permitidos. Sexto, es importante que se fijen en la clasificación por edades de los videojuegos que tienen sus hijos. Estas clasificaciones indican si es que el juego tiene violencia, lengua obsceno, contenido sexual para adultos u otras cosas que no son adecuadas para los niños. Aunque los juegos estén clasificados por edades, es importante que los padres los vean primero, incluso que los jueguen antes que sus hijos lo hagan primero. Séptimo, supervise cómo está afectando algunos juegos a su hijo. Si le parece que después de haber estado jugando se nota un poco agresivo, hable con él y ayúdelo a entender que la violencia que refleja es distinta a la que ocurre en la vida real. Por último, es importante combinar un rato de videojuegos con lectura, deporte, contacto con la naturaleza o compartir experiencias en familia o amigos. Enseñeles a diferenciar entre la realidad y la ficción. Recuerda que cuidar la salud emocional debe ser parte de tu estilo de vida. Sígueme en mis redes sociales como Claudia Tazara, psicoterapeuta. Nos vemos con un próximo tema. ¡Gracias!